oigan chicos he escuchado a los animatrónicos toys decir que hay un nuevo guardia de seguridad ya han pasado años desde que éramos el centro de atención de los niños hacer solamente piezas de repuestos para los toys foxy quiero que vaya a saber quién es el nuevo guardia de seguridad para poder atacarlo nosotros en la siguiente noche de acuerdo freddy después de mucho tiempo voy a volver a la acción muy bien después de un tiempo voy a volver a trabajar como guardia de seguridad espero que pueda sobrevivir esta noche con los consejos que me dio el guardia anterior ya acaba de comenzar la noche es tiempo de escuchar al tipo del teléfono y recargar la caja de música ya que el anterior guardia me dijo que a partir de esta noche la casa se empezará a acabar desde las 12 años y también me dijo que en esta noche aparecería un mangle y el niño de los globos y me dijo que probablemente aparezca sexy me trae muchos recuerdos de cuando estaba en la anterior pizzería me dijeron que no use la máscara contra él sino que lo ya los animatrónicos se están empezando a mover así que en algún momento me atacarán y tendré que ser lo más rápido que voy a hacer con la máscara para evadirlos yo no voy a probar eso en cualquier lugar donde algo indescribable me va a hacer me va a mantener la playa por unos segundos y ese glitch podría llevarlo a los nuevos modelos también una cosa más, no olvides la música vamos a la verdad yo nunca he gustado esa publicidad siempre pienso que y puede ir a cualquier lugar pero no creo que la presencia de la máscara así que no olvides la música bueno, estoy seguro que no sea un problema Um, uh, have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Um, uh, uh, oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ni idea! ¡Ni idea! Mejor busca al guardia en otra parte. Me cago en esto. Ahora tenía que aparecer Foxy. Agarra a mis ojos. Deja de flasearme en toda mi pinche cara guardia nocturno. Espera. Tú eres el guardia de la anterior pizzería. No puede ser. Foxy se dio cuenta. De seguro que le va a decir a Freddy y a los demás de que he regresado. Ah, pinche niño. Me pegaste es un buen susto. Ahora vete de aquí que soy Freddy. No puedo creer que Foxy reapareció. Ah, pinche zorra destrozada. Por poco me sacaste el corazón. Vete de una vez que soy Freddy. Bueno ya me voy. Pero me lo hubiese dicho mejor de forma amable. Por lo menos se fue la zorra destrozada. Me cago en ti Foxy. ¿Cuántas veces te tengo que alumbrar para que te vayas de una vez? Hola guardia. Ah, Toichica por favor deja de asustarme de esa manera. ¿Qué puedes ir? Aquí no está el guardia. Ok. Espero encontrarlo más tarde. Uf. Una amenaza menos. No. 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 Hola de nuevo guardia Ya te dije varias veces Pony que soy Freddy No soy el guardia nocturno Así que te puedes ir Bueno Freddy ya me voy Y por fin se fue de nuevo Toy Bony Si y 6 de la mañana No soy el guardia nocturno No soy el guardia nocturno No soy el guardia nocturno Yeah